Hola, hoy vamos a ver cómo activar modo de una mano en OnePlus 10 de 5G. Entramos en ajustes, entramos en ajustes del sistema y buscamos modo de una mano. En este momento desactivado. Pulsamos ART, activar, como podéis ver, el modo para una mano funciona solamente cuando tenemos gestos activados. Ahora podemos volver y activar modo de una mano de nuevo. Aquí en la parte de abajo aparece un iconito y como podéis ver en este pequeño tutorial hay que sujetar y deslizar hacia abajo. Y sí, ahora funciona. Para volver de ese modo podemos pulsar a cualquier lugar donde no aparece esa pantalla. Y es todo, muchísimas gracias por ver el vídeo. ¡Gracias!